qué tal amigos una vez más otro vídeo aquí para la banda del carro rojo es que esta es una 2005 doge gran caravan con el motor 3.3 en este caso le vamos a hacer su cambio de aceite ya que el cliente dice que lo trae bien sucio que y ya le tocan más que nada de negro en el mucho negrucho ok y la vamos a dejar así bueno pues el filtro está por aquí derecho hasta allá abajo hasta ya está ya está ya está ya es el filtro se puede sacar por debajo este bueno aquí yo ya había quitado la llanta no necesitas quitar la llanta pero yo sí lo hice porque él me dijo que había un liqueo y ese es el liqueo y estamos chequeando de dónde viene entonces y ya había quitado la llanta por eso fue la razón que quité la llanta para ver más bien de aquí abajo no esté pero no necesitas quitar la llanta para poder hacer el trabajo de un cambio de aceite solamente necesitas es levantar el carro para que te dé chance de meterte por abajo en este caso ya lo hice levanté el carro me metí abajo pues para chequear ese liqueo este a ver de dónde viene por eso ok ok pues el tornillo está allá abajo ahí está y acá se lo sacó es un dado 13 yo lo estoy haciendo bien de aquí afuera ahora sí que desde aquí ya que mi matraca se alcanza hasta allá y aquí lo estoy haciendo y acá se sale no se alcanza a ver perfectamente no se alcanza a ver pero ahí va entonces este ahorita lo voy a sacar me voy a meter por este lado por aquí me voy a meter para poderlo sacar bien con la mano y hay que tenerlo con cuidado ya que está un poquito caliente y este está un poquito caliente y también pues que no te vaya a caer especialmente en la cara entonces voy a ver si lo puedo hacer desde aquí para eso me tengo que acostar aquí ya que hay un putal de nieve todavía está bien puto frío ok 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 ya vengo por aquí abajo aquí está el tornillo ya valió está duro el guay todavía me dejé la llave la matraca a ver espérenme 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 estés tranquilo si yo nervioso ok está bien puto feísimo la chingada entonces ahí va ahí va estamos dando aquí despacio ya que es incómodo esto ya no está duro pero con la mano todavía no sale todavía no quiere salir a ver ahí vamos a calarle ahí no todavía no está bien duro el guay vamos a ver vamos a ver continuamos continuamos dándole aquí parece que ya parece que ya mero sale pero no todavía está duro esta matraca está bien pinche fría bueno voy a quitar el tornillo y le voy a hasta bueno todavía no lo quito ya que sigue estando duro ya está flojo ahora sí vamos a probar bien la charolita aquí la tinita dejen por ahí y ahí viene ahí viene con cuidado porque trae el tornillo y aquí lo estás tanteando nada más y de repente lo vas a sacar trae una una guachita aquí no te vaya a perder esta guachita parece que es de silicona no sé qué pedo pero ahí la trae adentro la trae ahí metida mira no se aclara no se aclara ahí la traía yo la puse volteada pero ahí la trae ok ya estaba cayendo en el piso entonces el filtro está aquí ahí está el filtro vamos a traer nuestra herramienta para poder sacarlo bueno esta es la herramienta que tengo parece que si es filtro más grande pues abre así o si lo vas a apretar pues se cierra de esta manera o para acá si lo vas a aflojar pues ahí se cierra entonces en este caso pues lo vamos a aflojar vamos a ver cómo se se ve si lo puedo hacer con una mano o lo hacemos con las dos a veces no se puede ok aquí está el filtro aquí 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 ahí está ahí se ve pero no me voy a dejar porque no alcanza necesito agarrarlo con las manos no se puede no se puede no se puede pero ahí parece que lo tenemos a ver espérenme no le muevan mucho bueno ahí lo tenemos ya y no me derramos recargando recargando está bien duro está bien duro ahí va ahí va ahí va lo que pasa es que no no quiere porque no matraquea entonces ahí se suelta pero pues ahí así ya con las dos manos si se puede no puede porque es una sola mano entonces este ahorita como quiera ya casi aflojó a lo mejor ya está con la mano bueno pues dándole con las dos manos ya pude ya aflojó ahí se ve que ya aflojó entonces pues ya voy a destaparle arriba el tapón ya que aquí va a caer este más aceite y ya estoy recorriendo la tina más acá lo vamos a destapar acá arriba el tapón para que suelte todo este tapón de aquí lo vamos a quitar para que suelte todo y no no se le quede nada entonces el filtro si no lo pueden aflojar así con la con una llave no lo pueden aflojar con una llave le clavan un desarmador aquí que traspase de lado a lado y luego ya con eso le dan vuelta le dan palanca pues sí y afloja ok pues sería eso el detalle este ya está flojo ya está ya nomás para que salga ahí se ve ahí se ve es que no me quiero tascar de aceite parece que no tiene ahí viene ahí viene parecía que no tenía pero sí tenía un chingo y un montón este ahí dejó la liguita hay que sacarla me andaba atascando todo de aceite hice un pinche batido en mi gato pero es ok entre más lubricado esté mejor bueno este vamos a dejar este filtro por aquí y vamos a sacar la liguita que dejó ahí ahí está eso viene para acá ahorita hay que esperar un ratito y le limpiamos por lo mientras voy a limpiar mi mano porque era voy a limpiar mi mano ya que estoy aquí abajo del pinche carro pues está incómodo y pues ya se ensujó mi chamarra vamos a esperar un ratito le limpiamos una chaiñada ahí otra ahí en el tapón y le tapamos bueno pues aquí viendo para el cielo está bien azul está bien chingón pero bien frillísimo bueno ya le tapé ya le le puse el tapón el tornillo aquí acá ya le limpie solo que nunca para de caer pues este en este caso pues sigue cayendo ya le limpie pero pues sigue saliendo aceite y eso va a seguir saliendo entonces pues necesitaría yo quedarme aquí toda la noche todo el día mañana para que ya no caiga pero ahí se ve que quedó al millón ahí viene el aceite ahí viene ahí viene ahí está entonces pues ahí está ahí está está saliendo aquí el liqueo tiene un gran liqueo por aquí quisiera yo saber dónde pero no sé a lo mejor ahora es esta este retene que está aquí a lo mejor o viene por atrás no sabemos no sabemos de dónde viene vamos a tratar de buscarlo en otra ocasión bueno pues aquí tenemos el nuevo filtro sería este este es el nuevo filtro el del pinche carquete aquí nada más le vamos a atascar tantito de aceite en la liga para que no se pegue como la otra y recorra bien aquí nada más le vamos a atascar así con la mano un poquito nada más que importa si es del quemado no pasa nada yo siempre lo he hecho así de los quemados del mismo quemado o del nuevo del que sea el chiste es que hay que atascarle ahí de aceite para que no se pegue la liga como la otra y vamos por aquí por aquí mismo vamos a ver y ahí lo vamos a colocar así filtro de volada este filtro este filtro nada más se aprieta con la mano no tiene tan apretado así no necesita más ok vamos a ver chineada porque pues se ve medio sucio aunque lo estoy batiendo peor pero es ok ahí ahí se ve mejor ahí quedó al millón ya está bien duro ahí está bueno aquí abajo ya no tenemos nada que hacer vamos por aquí arriba aquí tenemos el aceite tenemos un galón este sería el aceite aquí dice que lleva el 5W30 ok aquí tenemos el 5W30 ok aquí se lo vamos a colocar aquí tenemos nuestro embudo vamos a meter por estas dos líneas para que para que lo agarre ya que si si lo metemos por acá no lo agarra nada si yo estoy grabando no puedo no puedo agarrarlo todo lo vamos a poner por ahí entonces lo vamos a quitar el tapón aquí de volada aquí le vamos a clavar la pinche uña para de volada no hay mucho pinche tiempo para estar como que le abro una pinche uñazo ya menos ok entonces aquí no se lo vamos a echar todo no se lo vamos a poner todo que les quede bien claro fíjense fíjense bien ahí está ok vamos a dejar exactamente medio litro o un cuarto o un cuarto aquí dice cuartos y litros se trae trae cuatro cuartos y medio cuatro litros y en este sería cinco litros trae poquito más ok entonces aquí sería medio litro si quedamos hasta aquí yo pienso que medio litro hay que dejar o hay que dejar un litro un cuarto un litro lo que sea y luego le agarramos la medida y ya vemos recuerden el filtro va vacío está vacío este necesitamos este el filtro está vacío necesitamos necesitamos este esperar a que a que baje para que se llene y luego arrancar el carro para que se llene el filtro y luego ya vamos viendo como le vamos dando ok lo que vi que estaba llenando de volada no entiendo por qué no tiene por qué llenarse tiene que bajar de volada sino cuando vamos a acabar de llenarlo tiene que bajar de volada ya se está llenando pero acá era ahí abajo no lo más llegó hasta ahí pues ahí está bajando despacio ahí se ve que va bajando muy muy lento necesitamos que baje más rápido porque tenemos prisa bueno voy a pasar el video se lo voy a poner hasta ahí donde les dije y luego ya continuamos bueno pues aquí este ya le nos quedó aquí como unos tres cuartos de litro entonces ya le estoy agarrando aquí la medida y parece no la he prendido todavía ahí se ve que llega aquí a la a lo amarillito eso lo más oscuro aquí pues ahí se ve que llega al tope en ese caso estaría bien pero no la he prendido entonces ahorita al prenderla pues le falta todo lo que se va a comer el filtro y pues le va a faltar otro tanto yo pienso que se lo va a llevar casi todo vamos a prenderla y ahorita seguimos chequeando a ver que onda le doy marcha ahorita vamos a arrancarla y tapar esto lo vamos a prender solamente por unos 10 segundos ay señor reculero este bueno por un minuto hay que prenderla hay que dejarla prendida por un minuto ahí está todo al millón se ven las las letras como si estuvieran corriendo pero no no están corriendo están ahí nada más quietecitas mira se ven como si estuvieran corriendo pero no depende como esté la la cámara pero no sé porque se mira así en el teléfono pero no no están corriendo bueno vamos a apagarla ya va como 30 segundos un minuto más o menos este vamos a esperar un ratito aquí para para agarrarle otra vez el nivel ya que ya que ahorita pues se subió para arriba vamos a limpiarle aquí la bayoneta ya la limpie vamos a ver vamos a ver aquí vamos a atorar el pinche paper el papelito ahí ahí se ve ya bajó un chuchal ya está al mínimo creo que ya está en el mínimo a lo mejor no ven ustedes pero yo si veo está en el mínimo más o menos entonces hay que echarle todo ese que le falta y luego volvemos a chequear le vamos a echar todo los todo el galón ahora si que todo el galón y luego le volvemos a chequear ya mi video ya se hizo de 20 minutos es mucho vamos a hacerlo ahí va ahí va ahí va pienso que se lo va a llevar todo ahí va ahí va se lo estaremos poniendo todo para que no haya problema como quiera no creo que le sobre como quiera lo está tirando por atrás bueno ahí está ya salió todo todo el galón yo pienso que ya ahí quedaría bien vamos a esperar un ratito en lo que se baja y lo volvemos a medir bueno ya le volvemos a agarrar el nivel aquí ya después de un ratito ahí se ve ni se ve no se alcanza a ver pero ahí llega exactamente ante la dobladita ahí llegó mira de hecho se alcanzó a pasar un poquito para el otro lado por el otro lado por el otro lado ahí ahí llegó ahí en esa dobladita ahí se ve correctamente entonces ya quedó al millón en este caso ya quedó bien este bueno pues sería todo este ya me pelo de frío ya que está bien frío aquí ya nomás la voy a llevar a darle una vueltecilla a ver cómo se escucha del ruido de abajo y eso y este y va a entregarla va aquí vaciamos el el aceite quemado en el galón en el mismo galón ahí lo echamos luego luego aquí lo vamos a dejar porque luego hay que llevarlos al aerosol ahí lo agarran ya gratis para atrás el quemado mi embudo no este hay que limpiarlo y volverlo a guardar bueno guys eso sería todo ya así se hace un cambio de aceite ahora sí que con mucho tiempo va pues eso sería todo ahí quedó es una 2005 Dodge Grand Caravan con el motor 3.3 se llevó un cuarto digo un cuarto un galón exactamente un galón de aceite del 5W30 ahí está no estamos mintiendo este quedó bien exactito llevó el galón no más no menos quedó bien bueno pues suscríbanse al canal denle like compartan mis videos con sus amigos con sus camaradas con sus friends con sus brothers con sus hermanos pues este cualquier pregunta comentario déjamela ahí te contesto en cuanto me dé cuenta que tengo un nuevo comentario gracias a todos los suscriptores un saludo para todos ellos para ti especialmente que estás viendo este video te mando un saludo de Indiacaden de Chicago Illinois si quieres comentar de donde me estás viendo pues te lo agradecería mucho este bueno pues eso sería todo atentamente el michoacano cambio y fuera un saludo ¡Gracias!